Mientras Raúl Jiménez sigue trabajando en su recuperación tras la fractura de cráneo que sufrió ante Arsenal, ahora su nombre comienza a sonar para reforzar a un club histórico de Italia como la Roma. De acuerdo con información del periodista italiano Alfredo Pedula, José Mourinho, nuevo timonel de la Loba, el mexicano estaría en una lista de refuerzos que pidió al firmar su contrato. El interés del portugués por el canterano del América no sería nuevo, ya que lo tenía en la mira desde su estancia en el banquillo del Tottenham, incluso había pensado en él como el candidato ideal para sustituir la posible salida de Harry Kane. En caso de concretarse el traspaso de Raúl Jiménez a la Roma, se convertiría en el segundo mexicano en hacerlo luego de la estadía de Héctor Moreno, quien lamentablemente no tuvo mucha actividad.